Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El Español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El Español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. En España empieza el curso universitario en septiembre, en torno a mediados de septiembre. En América, los que me estáis escuchando desde ese continente, pues seguro que lleváis ya casi un mes en algunos sitios dando clases. Voy a hablar de cómo abordar el aprendizaje de algunas materias en un episodio del aprendizaje de la historia de la lengua española y en este concreto de «El Español en América». ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son las claves para conocer mejor el español hablado en América y toda su riqueza y complejidad, sus relaciones culturales, etcétera? En este episodio te ofrezco cinco tips, cinco cosas que están en tu mano hacer. No necesitas un conocimiento específico para familiarizarte con tu lengua en toda su variedad. Para que no te pierdas, he hecho un PDF en el que recojo todas las recomendaciones que te hago y las referencias que voy a citar de libros o de páginas web, etcétera. Puedes descargártelo directamente de tu navegador poniendo evabravogarcia.com barra 7 o a través de mi página web en la pestaña dedicada a los podcasts. En primer lugar, no tengas miedo a leer. Quiero decir, hay libros muy científicos, muy profundos, pero hay libros también que son muy básicos y muy amenos en su escritura y que te pueden poner perfectamente al tanto de los rasgos fundamentales que tengas que conocer para desarrollar tu conocimiento y tu apreciación hacia la lengua que hablas. Te voy a recomendar únicamente tres. Podría hacer más, pero bueno, aquí van como los tres mejores para empezar. Si no tienes, me pongo en la hipótesis de que no tienes conocimiento lingüístico y no sabes por dónde empezar. Con esas dos características te ofrezco tres títulos. En primer lugar, un libro de María Vaquero que se llama «El español de América». Son dos cuadernillos, son libros muy breves, de unas 100 páginas cada uno, publicados por la editorial Arco Libro. Están editados en España, pero los puedes encontrar con mucha facilidad en librerías en Hispanoamérica y, por supuesto, a través de la web de la propia editorial. Lo tienen digital y físico. Si puedes, yo te recomiendo que te lo compres. Son bastante baratos, creo que valen 5 euros y pico cada cuadernillo. Y es un material para leer y para trabajar. Yo no sé tú, pero en estos casos, por lo menos yo prefiero el papel. El segundo que te recomiendo lo consigues en internet. Te lo puedes descargar en PDF. Está publicado por Milagros Alesa y José María Enguita. La lengua española en América, normas y usos actuales. Ahí tienes un panorama completo de toda la variación del español americano. Si tienes ganas de algo ya un poquito más amplio, te recomiendo un libro de Francisco Moreno Fernández que se llama La lengua española en su geografía. Ahí te explica las diferencias entre las distintas variedades de español y el libro está planteado de una forma amena, como un diálogo entre un profesor y una bibliotecaria. Entonces, el profesor responde a preguntas de la bibliotecaria sobre la lengua en sus más variados aspectos. Es un libro un poquito más extenso, pero bien es verdad que mira todas las variedades del español. Mi segunda recomendación es que veas todo lo que te ofrece el mundo de internet. Ahí en YouTube hay una gran cantidad de vídeos, no sobre el español de América o sobre la lengua, sino de personas de estos países, en hablantes informales, hablantes cultos, etcétera, que te pueden hacer conocer de manera directa y de manera bastante inmediata formas de hablar distinta a la tuya. Si quieres encontrar algo un poquito más formalizado, te recomiendo una página del Instituto Cervantes, una sección que se llama El catálogo de voces hispánicas. Es una iniciativa que, desgraciadamente, está parada en estos momentos. La puso en marcha mientras que fue director académico Francisco Moreno y me consta que hay mucho grabado, pero no está actualizándose. Lo que hay, sin embargo, te puede resultar muy útil. Te encuentras muestras de algunas, de algunos países y de varias zonas de algunos países y te ofrece un vídeo, la descripción de los rasgos lingüísticos, la transcripción del propio vídeo y te ofrece también un poquito de realia, es decir, de información sobre el país, características culturales, políticas, etcétera. El catálogo de voces hispánicas, si se completara, sería una excelente herramienta para iniciarse, pero bueno, lo que haya te puede servir. En internet hay mucho y variado y confía también un poquito en tu capacidad de percepción, observando las diferencias, con lo poco que vayas aprendiendo o vayas estudiando, vayas leyendo, y tu propia observación, puedes tú mismo contrastar las distintas formas o los distintos usos de español. La literatura, si te gusta leer, es una gran muestra. Lo que ocurre es que en los textos literarios la lengua no es real, es la lengua que el autor pone en boca de sus personajes, pero si eres apasionado de la literatura, perfecto, lee con lápiz y subraya todo lo que te llame la atención, todo lo que veas diferente y a partir de ahí puedes buscar el porqué. Sin salir de internet te recomiendo, para dudas de vocabulario, el diccionario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La página de la Real Academia Española, te lo indico desde ahí, tiene el diccionario general del español y uno específico de americanismo. Puedes acceder a ese diccionario a través de las academias de cada uno de los países. En el pdf gratuito te incluyo unos pantallazos para que puedas acceder sin dificultad. Ten en cuenta una cuestión interesante, el diccionario de la lengua española, DLE, el primero digamos que te ofrece la academia cuando abres la aplicación, es el diccionario común de todos los hablantes de español. Ahí están las voces y los significados de las palabras que todo el mundo conoce en todo el mundo hispánico. Si te vas al diccionario de americanismo, ten en cuenta que ese es un diccionario diferencial, es decir, ahí te vas a encontrar aquellas palabras o aquellos significados de palabras comunes que son específicas sólo de algunos países. El diccionario de americanismo te indica mediante abreviaturas en qué país se utiliza una palabra con una determinada acepción, con un determinado significado. Es muy interesante, pero claro, si no tienes esto en cuenta a veces sorprende que la palabra chocolate no aparece en el diccionario de americanismo con el significado de chocolate, es decir, de bebida o de alimento, porque ese es un significado común. Entonces está en el diccionario general, el diccionario de la lengua española. Por supuesto, además de internet puedes acceder a los diccionarios a través de la aplicación que hay para teléfonos móviles, muy útil y muy práctica. En realidad, escribir o leer cualquier cosa con el diccionario abierto o disponible para una consulta te enseña muchísimo. Y una recomendación más a través de internet que te hago es que leas diarios periódicos de otros países. Puedes detenerte en la lectura de noticias internacionales. Ahí vas a ver menos diferencias lingüísticas o de expresión, pero también las que existan van a ser muy significativas. Y, por supuesto, donde vas a encontrar mayor diferencias de usos y de expresiones de vocabulario son en las noticias locales. Bueno, incluso en momentos de aburrimiento, hasta leer el horóscopo o la receta de cocina puede ser divertido. Prueba a hacer crucigramas. Prueba a hacer crucigramas o pasatiempos en un periódico que no sea el de tu país. A ver qué tal se te da. Venga, te reto y me lo cuentas en los comentarios. Así que, recapitulando hasta aquí, recuerda en primer lugar libros. Hay libros fáciles, accesibles, que no requieren una preparación específica y en los que encontrarás las ideas claves para entender la variedad del español en América. En segundo lugar, internet. Te iré indicando más recursos en próximos episodios, pero sobre todo en este te señalo la importancia del catálogo de las voces hispánicas del Instituto Cervantes. En internet hay mucha información. No todas es de la misma calidad, es cierto, pero puedes acostumbrarte a otros acentos y escuchar otras formas de hablar con mucha facilidad. En tercer lugar, los diccionarios. Bien, porque por curiosidad lo puedas abrir o lo puedas consultar en internet, una palabra, etcétera. O bien, y es lo que te recomiendo, porque hagas una lectura atenta. Una lectura de literatura española o hispanoamericana con el diccionario, con la aplicación del diccionario en el móvil abierta. Mi cuarta recomendación es que tomes nota por escrito, que uses cuadernos donde puedas recopilar las ideas esenciales de todo lo que vas aprendiendo, bien resumidas en una frase o en forma de esquema, lo que tengas más costumbre, lo que para ti sea más claro. Si después de escuchar un capítulo, resumes en una frase o en un esquemita los conceptos que son nuevos para ti, pues enseguida te darás cuenta de que tienes ahí una lista de materiales para estudiar o que has aprendido. En el pdf gratuito que tienes con este episodio, te ofrezco un esquemita, un cuaderno de trabajo para que puedas ir complementándolo. Y te animo a que dentro de tus notas esté un mapa, un mapa de España y de América, de toda América, porque estudiar con un mapa a la vista ayuda muchísimo a fijar conceptos y también a comprender cómo se extiende la lengua por América. Ten en cuenta que el español se extiende por América como fruto de un proceso de conquista, y tiene que ver con el orden de esa conquista. En otro episodio te haré una recomendación sobre libros de historia para entender este proceso lingüístico, pues verás que es fundamental leerlos con un mapa a tu lado, donde puedas trazar y ver en qué orden fue llegando el español a cada uno de los territorios americanos. A la hora de analizar fenómenos actuales del español de América, no es fácil trazar mapas. Es decir, hay fenómenos que se dan en todos los países, pero no en todas las clases sociales. No importa si puedes poner algunas indicaciones de los fenómenos más importantes, cuando te des cuenta tendrás un mapa que refleje la realidad lingüística de América. Y finalmente, pide, pregunta, di lo que necesites. Por mi parte, me encantaría ayudarte a completar todo lo que necesites saber sobre la historia de la lengua española en América, sobre la actualidad de este idioma que nos une y sobre la proyección que tiene, no sólo por la demografía, por factores tan importantes como el número de hispanos o el interés por el español en los Estados Unidos y en el mundo, sino también porque la lengua es una cultura, una literatura, unos valores, y conociendo bien tu lengua trasciendes a comprender mejor todo lo demás. Y, por supuesto, me encantaría que comentaras no sólo si estos recursos te han gustado, sino también cuáles utilizas tú, qué libros te resultan interesantes, qué web sueles consultar, etcétera. Soy Eva Bravo y estoy encantada de poder compartir contigo este rato. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio del podcast. Hasta entonces, puedes dejarme tus comentarios, tus preguntas, a través de las redes sociales o de la página web evabravogarcia.com. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!